Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de la serie de iniciación a la fotografía fotografía para novatos. En el tutorial anterior empezamos a ver los objetivos como los podíamos clasificar en una primera clasificación sencilla y ahora vamos a seguir pero ya mirando a ver qué datos nos da el objetivo mediante las inscripciones que lleva en su superficie. Vimos que teníamos tres tipos simples de objetivos que eran el objetivo normal con un ángulo de visión similar a la del ojo humano, el gran angular con un ángulo de visión mucho mayor y en cambio el teleobjetivo pues daba un ángulo muy estrecho con lo que hacía el efecto de acercar lo que está lejos. Vamos a estudiar entonces qué nos dicen los objetivos acerca de sus otras cualidades o acerca de sus otras características. Para empezar tenemos aquí dos cámaras compactas con su objetivo que llevan toda la información en la parte frontal del objetivo. Como vemos aquí dice que es un Nikon con un zoom óptico de 3 es decir que la longitud focal la multiplica por 3 como podemos ver aquí la longitud focal mínima que sería la posición angular y la máxima que sería la posición tele. Y entonces aquí nos informan de la luminosidad. La luminosidad este 3,1 correspondería a la posición angular y en 5,9 la posición tele. Tenemos aquí la otra cámara que es una Olympus y nos dice que tiene cuatro aumentos, cuatro por y wide quiere decir ancho o angular. Cuando veamos un wide de wide angle quiere decir que tiene un ángulo ancho. Aquí ponía optical zoom aunque esté medio borrado y la distancia focal más pequeña es 4,7 y la mayor 18 con algo. Entonces vemos que comparando 18,9 y 18,9 son iguales. La posición tele en cambio la posición angular sería 6,3 en este y aquí 4,7. Es decir, este nos da una posición más angular que el otro objetivo. Y la luminosidad sería 2,6 en la mínima en la posición angular y 5,9 en la posición de tele. Entonces si comparamos los dos pues podemos ver que este tiene una mayor capacidad de angularidad y el diafragma le da mayor luminosidad. Porque cuanto más pequeño es el diafragma más luminosidad tiene. También es cierto que esta cámara tiene un poco más de... es un poco más grande el sensor pero en realidad muy poco. La capacidad de tamaño que tiene es esta 8 megapíxeles y 12 megapíxeles. Pero esto lo se ve en la... lo deberíamos ver comprobando las características técnicas de estos objetivos. Bueno ya hemos visto pues la... como podemos tener una primera impresión de unas cámaras compactas y nos vamos a comprar unas cámaras compactas por la información que nos dan del objetivo. Otras diferentes serían las informaciones de sensor y las informaciones de tamaño y demás. Que esto lo encontraréis en la página web del fabricante. El siguiente vamos a ver un objetivo muy sencillo, es un objetivo de foco fijo, es decir que tiene una sola distancia focal. Con este no podemos ni acercar ni alargar. Este es un objetivo con la cámara reflex de EOS y de sensor APS-C. Que decíamos que es un sensor un poco más pequeño que el de la cámara de full frame o formato completo. Esto viene indicado por el EFS. En Canon las que pone EFS son especiales para formato APS-C. Con lo cual no las podemos montar en una cámara de full frame. O si podemos montarlo tenemos el riesgo de que nos dé una viñeta, un viñeteado impresionante. Bueno pues seguimos mirando. La longitud focal siempre viene expresada en milímetros. Es 24 milímetros y la luminosidad de 1,2,8. Que es una luminosidad que esté de máxima que está bastante bien. El CTM es el modo del motor de enfoque. Después vemos aquí esto 52 milímetros. Esto ya nos pone diámetro, el signo de diámetro. El signo de diámetro nos indica cuál es el diámetro y el paso de la rosca en la que podemos enroscar los accesorios tales como filtros. O bueno básicamente filtros o incluso también según el modelo parasoles. Miramos de lado el objetivo y vemos aquí en primer lugar el anillo de enfoque para cuando utilizamos el enfoque manual. Aquí tiene dos posiciones AF autofocus y MF manual focus. Un punto que nos indica cómo hemos de situarlo para montarlo en el cuerpo. Y aquí nos va a decir que es un FS 24 milímetros. Y aquí tenemos la montura. La montura cada marca utiliza un tipo de montura diferente. Nos vamos al otro lado del objetivo. Ya vemos que pone macro 0,16, 0,52 feet. 0,16 metros son 16 centímetros y 0,52 pies. Normalmente las distancias nos las dan siempre tanto en metros como en pies. Para si es un mercado europeo o un mercado americano o lo que utilice el sistema de medición inglés. Aunque ponga macro no quiere decir que sea un objetivo macro. Los objetivos macro son unos objetivos especiales que si bien podemos hacer fotos normales. Tenemos que pulsar un botón determinado cuando queremos hacer fotografía macro. Y cuando queremos hacer fotografía normal hemos de volver a ponerlo en fotografía normal. En este caso este macro quiere decir que es la distancia mínima de enfoque. Este de 16 centímetros podemos enfocar para que nos salga enfocado. Ahora tenemos otro también de Canon EF-S. Pero este caso es zoom. Ya vemos 18-55 milímetros que son las focales. El otro eran 24 milímetros que era... Podríamos considerarlo dentro de la gama de objetivos normales. Entonces si llega a 18 quiere decir que es un poquito angular y 55 también es un teleobjetivo corto. Es un objetivo de batalla que va en el kit y entonces nos sirve para hacer viajes, fotografía... Básicamente fotografía de viajes y sin grandes pretensiones. Entonces nos vamos entonces y vemos la luminosidad que es 3,5 para la focal de 18 y 5,6 para la focal de 55. Es decir, a medida que va aumentando la focal va disminuyendo la luminosidad. Y esto es importante porque 3,5 es una luminosidad pobre y entonces con este objetivo nos quedaríamos muchos puntos colgados. Porque a no ser estabilizado, con estabilizado interno, pues condiciones de poca luz y exposiciones un poco largas, pues ya la cosa se nos fastidiaría. Seguimos mirando y lo mismo, diámetro 58 milímetros. Aquí los filtros eran de 58 milímetros. Si miramos el lado, ya vemos este es el anillo de enfoque para cuando trabajamos en manual. Aquí vemos la protuberancia donde está el enfoque manual automático. Aquí viene el anillo de flum con las diferentes posiciones que tiene. Puede adoptar cualquier posición, pero esto nos guía porque entonces entre 18 y 24, pues aquí tendríamos un 20 o una cosa así. Aquí tendríamos un 25. Entonces si pusiéramos aquí, pues tendríamos alrededor de unos 45 por ahí. Y aquí ya nos indica también la gama de focales que tiene, de 18 a 55 milímetros. El signo de la flor indica la fotografía, como en la anterior era el macro. Aquí nos indica también la distancia mínima de enfoque, que en este caso serían 0,28. Fijaros que aquí es más pequeño la posición angular y en cambio la posición de enfoque es más grande que en el anterior objetivo. Esto es normal porque como está construido con muchas lentes para cubrir varias focales, tiene limitaciones. Vemos aquí más claramente que en el otro lo que es la montura al cuerpo de cámara. Bueno, una bestia parda que tenemos. Vemos que tiene una gran lente en principio y por aquí no vemos nada. En realidad se trata de un objetivo ojo de pez. Como veis, ya veis aquí la protuberancia que tiene el objetivo. Este punto es un punto de montaje del parasol. Y aquí ya vemos el anillo de enfoque. Entonces este es el anillo de enfoque y las diferentes distancias a las que enfoca. En pies y en metros. Cinco pies corresponderían a un metro. Diez pies a un metro y medio aproximadamente. Entonces, esta raya que tiene aquí es la que nos indica dónde estamos situados. Estamos situados a un metro y medio. Si enfocásemos más lejos o más cerca, pues entonces, si enfocásemos a cinco, a medio metro, pues esto vendría aquí. Esto es la distancia de enfoque y nos dice qué distancia estamos enfocando por la raya esta. Esto es un objetivo totalmente manual. Y esta raya también nos sirve para colocar el anillo de diafragmas. Aquí vemos que el diafragma va de tres y medio hasta veintidós. Ocho milímetros es la distancia focal. Uno, tres y medio es la luminosidad o el diafragma que coge. Y aquí ya nos indica que es un fisheye o ojo de pez. Pero aquí ya entramos en el dominio de los objetivos manuales. Este es otro, un objetivo analógico, ya tiene unos cuantos años. Ya nos indica la focal, la distancia focal es veintiocho milímetros. Y el dos con ocho, la luminosidad o el diafragma. Es una luminosidad que se considera que está bien. Y si lo vemos de lado ya vemos la complejidad de este objetivo. Este es absolutamente manual cuando lo ponemos con una cámara digital moderna. Porque en primer lugar hemos de ponerle un anillo de adaptación con la rosca. Este es rosca M42. Y después lo hemos de trabajar todo manual. Hay algunos anillos que nos ofrecen la posibilidad de tener un chip que nos dice cuándo está enfocado. Pero tenemos aquí 5 pies, 1,5 metros. Por aquí movemos el anillo de distancias. Este es el anillo de diafragmas. Tenemos que poner en esta posición. El diafragma que deseemos. Y aquí tiene la posibilidad de manual automático. Pero esto nada más funcionaba en su cámara original. Podría trabajar con un objetivo manual o automático. El automatismo es que para enfocar. Enfocabas con el objetivo abierto. Y entonces en el momento de disparar. Cerraba el diafragma a lo que tuvieras puesto aquí. Y una cosa muy interesante. Muy interesante que nos puede ayudar mucho en la fotografía. Es esto de aquí. Estos números que dices. Bueno, ¿para qué sirven? Porque tenemos 2,8. 2,8. 5,6. Y 5,6. 8. 8 en el otro lado. Pues esto nos indica la distancia de la profundidad de campo. Este objetivo en cada distancia y cada diafragma que pongamos. Es decir, aquí tenemos enfocado a metro y medio y a 8. Entonces buscamos aquí donde está 8. Y vemos que da un poquito más de un metro. Estaría un metro diez o por ahí. Y si nos fuéramos aquí pues veríamos que nos da hacia tres metros. Entonces entre un metro diez y tres metros estaría todo enfocado. Esto los objetivos de las cámaras digitales no lo llevan. Excepto las cámaras y los objetivos profesionales. ¿Cuál es el tema? Que los objetivos profesionales, aparte de que suelen ser estancos al polvo y a la humedad y al agua. Tienen unas lentes mucho mejores, tienen mayores amplitudes, hay mayores luminosidades. Y son como tres, cuatro o cinco veces más caros que un objetivo de aficionado. Pero bueno, si podéis conseguir un objetivo de estos, pues vale la pena comprar un anillo. Que son muy baratos los anillos. Y es muy divertido trabajar con estos objetivos y enseñan muchísima fotografía. Y ahora para terminar vamos a hablar de las características que nos podemos mirar en un momento que queramos comprar un objetivo. Podemos mirar si queremos la distancia focal fija o variable en este zoom. Los objetivos de focal fija, ya hablaremos en otra ocasión, pero tienen unas ventajas sobre los de focal variable. Si por distancia normal, si es un normal, un gran angular o un teleobjetivo, según lo que queramos hacer, buscaremos eso. Si lo queremos especiar, como puede ser un macro o un ojo de pez. Si queremos usar objetivos manual o automáticos. Si decimos, bueno, quiero utilizar un objetivo normalmente automático, pero cuando quiera puedo utilizar manual. Pues entonces tendríamos que tener en cuenta que los digitales, nada más el manual es el enfoque. Todo lo demás está en la cámara. Pero podemos utilizar un objetivo analógico y trabajar totalmente manual, cosa que os recomiendo que hagáis. La luminosidad es muy importante, la luminosidad del diafragma, cuanto más luminoso sea, pues mejor, pero también es más caro. Bueno, la distancia mínima de enfoque, si vamos a querer enfocar cosas muy cercanas o no. El recubrimiento de las lentes, han de ser los objetivos. Ahora ya son todos, todos los fabricantes ya los hacen recubiertos. Aquí va este MC, que dice Multi-Quatted. ¿Cuál es el diámetro de los filtros? Porque si tenemos una gama de objetivos de un diámetro de filtros, si nos compramos otros adjetivos diferentes, puede ser que esos filtros no nos valgan. Y a lo mejor por el mismo precio o un poquito más, tenemos un objetivo con el mismo diámetro de filtros, con lo cual podemos utilizarlo. Sobre todo estamos hablando de filtros polarizadores y de filtros de densidad neutra o de filtros de efectos. Y que la montura sea compatible. Aquí podemos tener que sea solamente la montura compatible, como el ojo de pez que os he enseñado y todos los demás, el diafragma y el enfoque son manuales. O que tengan funciones electrónicas como son la mayoría. Aquí tenéis una pequeña lista de las cosas que habéis de mirar si queréis comprar un objetivo o si queréis comparar objetivos que ya vengan montados en las cámaras. Pues bueno, sin nada más que tratar por hoy, me despido vosotros, sobre todo dándoos las gracias por haber visto el tutorial y animándoos a que veáis el próximo. Muchas gracias y hasta pronto.